El Senado de la República nos llama la atención, hace dos semanas el senador de Armenta de Puebla presentó una iniciativa para buscar que el litio, que es una sustancia que regularmente se ocupa para esto, para baterías, es prácticamente lo que viene del futuro, incluso la cuestión eléctrica, depende, depende del litio. Ahorita el litio está concesionado prácticamente en la parte de Sonora, pero aquí está el Sonora Power, que yo le llamo, hay muchas compañías de Sonora, pues prácticamente tienen una riqueza en sus pies. Sonora es el estado o el lugar del mundo donde más litio hay. El senador de Armenta presentó una iniciativa buscando que este mineral sea retomado por el estado y obviamente la riqueza sea repartida en el caso de los mexicanos. Va a haber un foro abierto en el Senado de la República al respecto. Me gustaría tomarle su opinión, señor presidente, respecto al tema del litio. Sí, lo vamos a resolver pronto. Se está haciendo ya una investigación, la Secretaría de Economía está trabajando en esto y tenemos que tomar una decisión, qué hacer con el litio, porque se considera un material estratégico y una riqueza. Desde luego, de conformidad con el artículo 27, todos estos minerales, todos estos recursos naturales son de la nación, pero hay que ver en qué términos se entregan concesiones o contratos. Eso es lo que hay que resolver. Ya pronto vamos a dar respuesta.